En principio, felicitaciones por este logro. Coméntenos un poquito de qué animal se trata y cómo lograron este animal. Tiene tres años, dos partos, una vaca muy fértil y está en 55 litros. Esa es una vaca realmente por la que entienden y es una vaca muy buena, con mucha característica lechera, debe ser así porque para ganar, ha ganado todas sus posiciones, ya también. O sea, desde que salió a competir, su categoría la ganó siempre. Coméntenos cómo está la cabaña, cómo están trabajando en este momento, bueno, con la genética ya me dijo algo, qué están haciendo en este momento en la cabaña, con qué producción. Bueno, en la cabaña tenemos, a ver, tenemos dos tambos, uno pastoril y otro estabulado. Dentro de estabulado hay uno, 50 vacas están separadas en un galpón con tierra. Y esas vacas dan mucho más leche que las que están, digamos, estabuladas. Son 10 litros de diferencia con las otras. Una buena producción. Y bueno, nosotros empezamos con CEMES, seguimos con CEMES, y la verdad que nos dio un resultado bueno porque la genética está muy bien. Fernando, usted, bueno, con su experiencia, con los años de trabajo que tiene con esta actividad, estamos transcurriendo un año complicado para la lechería. ¿Qué visión tiene, qué perspectiva tiene de la actividad lechera? ¿Cuál es su mirada? Bueno, lamentablemente, con el precio de la leche, o sea, yo sigo porque realmente es un vicio que tengo. Sí. Pero no sé hasta cuándo se va a poder aguantar porque los insumos son menos contrastistas, multiplican por 40. Sí. Y los trabajos, si compras herbicidas o fertilizantes, el valor dólar y con un precio de la leche como está, realmente hay que ser artista para, ya te digo, yo no vivo de esto, tengo otra actividad, pero una pena porque se están cerrando los tambos porque, claro, la pérdida no trabaja. O sea, aguantarles un tiempo, un año, llega un momento porque bajar los brazos y mandar la vaca a la feria. Una pena. Exactamente. Bueno, Fernando, felicitaciones nuevamente y hasta cada momento. Gracias. Bueno, muy atentos. Muchas gracias a ustedes.